Hola, muy buenas a todos y todas, en esta ocasión les traigo un gameplay de un juego de Facebook el cual es Guitar Hero Flash. El nombre de la canción es Well Seen Motion, y es del cantautor Mike Orlando. Disfrutenla. Creo que para ser la segunda vez que toco esta canción en el juego, bastante bien me salió. No sé. Júsgenme ustedes. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!